En la calle principal de Haddonfield, en Nueva Jersey, hay muchos comercios, tiendas y restaurantes, pero en ninguno de ellos se puede comprar alcohol. La última oportunidad de hacerlo fue en 1873, en una taberna que hoy es un museo. Cuando comenzó la ley seca en el pueblo, esto se convirtió en una pensión, y procuraron mantener los ingresos construyendo una fábrica de helados y vendiendo helados desde aquí. La venta de bebidas alcohólicas en Estados Unidos es legal desde 1933, pero todavía existen algunos municipios donde la prohibición se mantiene. Bill Reynolds es un viejo residente y recuerda la última vez que la ciudad decidió continuar con esta restricción en 1976. Hicimos un referéndum y la gente decidió que no quería permitir el alcohol en el pueblo. Hace ya casi 40 años de eso. Probablemente sea tiempo de hacer un nuevo referéndum. La idea de modificar la legislación no es nueva, pero la alcaldesa Letitia Tish, Colombi, no cree que esto ocurra pronto. Creo que la gente de aquí prefiere el pueblo tal como es. No quieren un restaurante que sea como un bar. Sienten que la falta de alcohol quizás nos ayude en algo a proteger a nuestros niños. No todos comparten este entusiasmo. La mayoría de los restaurantes permite que los clientes traigan su propia bebida, pero Mike quisiera algo diferente. Quiero ir a un restaurante donde haya un bar, donde pueda pedir un martini, una cerveza, un whisky, ¿me entiende? Por el momento, cada vez que quiera un trago, Mike deberá conducir su coche hasta el pueblo más cercano, a pocos kilómetros de allí. Gracias por ver el video.